Gustavo Petro se va de frente contra las tres ramas del poder en retaliación a todo lo que la corte constitucional le ha tumbado. No le alcanza la plata. Hostigar el balance de poderes de Colombia con los presupuestos de funcionamiento solo porque una corte tumba los inservibles artículos y decretos de Gustavo Petro raya en lo tirano y dictatorial. Entendemos que en la guerrilla enseñan a que todo es con amenazas y balas, pero la dignidad presidencial no se puede ver manchada por los comportamientos chavacanes de Petro. Antes de hablar de las tres ramas del poder, debería empezar por recortar el presupuesto al Ministerio de la Igualdad, recortar sus giras por el mundo, eliminar los mil nuevos cargos de la Cancillería y acabar con el financiamiento de jóvenes criminales para que no maten. El cambio, decían. Y ahora quieren desfinanciar lo que funciona medianamente bien en Colombia. Pedro, basta ya.